¡MITOS Y MENTIRAS! 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 ¡MITOS! ¡MITOS Y MENTIRAS! 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 O sea, como si trajera un tanque, como cuando ponen las físicas de que no se detiene por nada Ahora, si se dieron cuenta, la policía le dijo que se calmara, que la estaban ayudando Y yo pensé aquí que la policía la estaba persiguiendo a ella, pero no, la estaban ayudando Ahora, les voy a pasar una toma bastante cagada Vean aquí a la izquierda, voy a salir y yo me... ¡Wooop! Ahí salí Si vieron mi coche saltando, ese era yo Diciendo fucking running the pussy en la cámara aérea Pero bueno, después de esto la perseguí Hay unas tomas cinemáticas increíbles en esta misión Vean esta toma, aquí se ve increíble cabrón No recordaba estas tomas que salían en esta misión de GTA V También tenemos otra igual con el avión Donde destruye completamente con la turbina una patrulla Pero bueno, la seguí, traté de ver qué pasaba Hasta que llegamos a la misión donde ella se escapa corriendo Hay que perseguirla Y aquí tenía que actuar rápido antes de que llegara a la turbina Así que lo primero que se me ocurrió fue sacar un lanzacohetes Dispararle Y lamentablemente, aunque sí le di Las físicas de Rockstar La rostizaron, no La hicieron picadillo Hicieron suadero de Molly Dame tres de Molly, por favor Así que, lamentablemente Este mito será falso, señores Pero por honor y por respeto Por educación La próxima vez que pidan tacos Pídanse tres de Molly, por favor Ahora Ángel Irán dice Cuando tú empujas a un policía Y te empiezas a tirar golpes ¿Qué pasaría si llamas a la policía? Le disparan o simplemente no hacen nada Con 192 likes Y déjenme decirles Que me impresionó Que este sea el mito que más likes tiene Y dije, ¿es neta que hay tanta gente que no tiene GTA? En fin No me quiero tardar tanto en este mito Porque creo que el 80% de los que están viendo ahorita el video Ya sabrán qué pedo Cuando tú empujas a un policía Obviamente no se te va a tirar a golpes Esto no es México Esto no es México No sé Acá simplemente te sacan la pistola Y te empiezan a balasear, hermano Así que imposible ese mito Y ahora, por último Y el mejor para mí en la semana Es de Felipe Andrés Que decía Si vas con todos tus amigos al club de striptease Y cada uno de ellos le pide a una bailarina diferente Un baile privado En la parte donde arrojan los billetes Habrá alguna bailarina O no habrá nadie Muy buen mito Con 100 personas que pensaron lo mismo Así que como pueden ver Aquí agarramos a 5 amigos Uno se va a llevar a esta que trae el corset este morado Otro ya se había llevado a una Y como pueden ver Ya nada más queda una bailarina en la pista Que es esta que estamos viendo aquí De pelo negro Así que memorícenla por favor Memoricen a esta prostituta Vamos a esperar a que nuestros amigos se metan en el privado Una vez que están en el privado La bailarina que estaba en la pista salió Y de repente yo empiezo a buscar nuevas prostitutas Pero no veo nada No veo nada No me deja entrar si no tengo un stripper No veo nada Y de la nada la vuelven a presentar Vuelve a salir a pista La misma que teníamos hace rato Vuelve a estar en la pista Número 4 de Yanir No sé cómo se llama Pero bueno Ahí salió en la pista de nuevo Así que sí Lamentablemente Lamentablemente Sí se pueden acabar Las prostitutas señores Así que mucho cuidado Mucho cuidado Que hay que cuidar este Recurso no renovable Porque las prostitutas se deben cuidar muy bien En los clubs de striptease Así que por favor Pensemos en ellas Y no nos la acabemos Por favor Hagan conciencia señores Pero bueno Espero les haya gustado este episodio De mitos y mentiras Vean ese video que están viendo ahí en chiquito Vean esa camioneta Ya saben cuál es Si saben cuál es Felicidades Son unos expertos en autos En autos chingones En camionetas chingones Y si no saben cuál es Métanse a mi canal de gameplays Que subí ese mod de vehículo Al canal de gameplays Es la BMW X6M Que es una camioneta espectacular Y en el juego Con estos shaders Y estas opciones nuevas De gráficos Se ve aún mejor Voy a hacer una serie De mods de autos En el canal de gameplays Así que pasen Suscríbanse Se los dije ayer Muchas gracias Por ayudarme A los sin mis inscriptores Y vean Ese mod de la BMW Que véanla por dentro Está increíble Y vean el video completo señores Les va a encantar El video completo En fin Muchas gracias Por haber visto el video Como les dije al principio Recuerden que si quieren salir En esta serie De mitos y mentiras Solamente piensen muy bien El mito que quieran Para la siguiente semana O pidan la ayuda A sus amigos Y los que están viendo esto Desde su celular O desde la computadora Ayúdenme a elegir Los mejores mitos Para que salgan aquí La siguiente semana Recuerden que solamente Los que tienen más likes Son los que se publican Solamente los que tienen más likes Y uno que otro Que no haya sido repetido También las ofertas De fin de semana De G2A ya están Así que las pueden checar En la descripción Y nos veremos En el siguiente video Mi gente ¡Suscríbete al canal!